Estás escuchando Sonido Miguel Godoy Para ti madre traigo este canto En la distancia triste Forge Y recordando mi edad de niño Te brindo madre mi gran cariño Con estas notas del chamamé Está tocando Hernán Figueredo Y esta linda la bailanta Amenaza un temporal Pero no hemos de aflojar total hoy de domingo Y ya dijo Damián Luque Yo por ser un correntino no le temo a la tormenta Y ya con sus 4.40 en el segundo estampido Tan solo le pegó un grito y se largó a zapatear Yo voy a tomar un trago para acomodar mi garganta Y si encuentro alguna guayna que me quiera acompañar Debajo de la tormenta Mi pena le voy a contar Muy buenas tardes mis amigos Hernán y Hernancito Figueredo Hace presente en este hermoso lugar A bailar, a bailar, a bailar Ah si señor Amigo Isaac A bailar, a bailar todo el mundo A bailar Bueno Andando medio picado Yo espello cualquier ranquera Como siempre ando solo Me amaño como el cingolo O a picotear carne ajena Y a veces se dan las contras Y empiezan a molestarme Que quede por bien sentado Que tengo un mar carbolito Que nunca supo fallarme En el poblado de esquina En el primer almacén Casi siempre se la encuentra Al amigo Amiancito Luque Que yo cajule que es Vamos la gente de San Roque corriente Vamos la gente de San Roque corriente Venga la gente de Goya también Pienso ¡Vamos! ¡Vamos! A la gente del Chaco también presente A los hombreritos catén también presente Llamame que allá en mi pueblo te bailaban de alpargata A veces lo mismo en pata orillas del malezal Son medio sentimental y a veces hasta atrevido Cuando algún mencho es creído te alertan un zapucay A seguir, a seguir bailando la manche ¿Vienes a Patioche? ¡A Patioche, amigos! No hubo quien se recita, marca Corneta o Clarita Y para el gauchillo alzado no le atajó el alambrado ni de marca San Martín No conoció melladura de la punta al gavilán Y con solo una chairada era su boca afilada Ya listo para alombrar Y fue de punta al corneta que se le metió hasta el mango Y se habrá metido hondo que comenta lo del fondo Que hasta hoy en casa San Martín Un taitaco no más, amigo ¡Oh, Quinto Sánchez! ¡No le habló, Quinto Sánchez! ¡Viene esa Patioche! ¡Oh, mi carrito viejo! ¡Oh, Ponchillo Colorado! En mis tiempos de tropero Y aguantaste al aguacero hecho carpa en mi recado Un Chocolí agujereado por cicatriz y puntazo Que te dejara de paso la punta de algún focón Por cada atajo que lleva Es una herida que resta al cuerpo de este varón ¡A seguir bailando, Quinto Sánchez! ¡Bueno, Quinto Sánchez! ¡Sánchez Miguel Rodoy! El festival de la hierba en Apóstoles, Misiones En cárcel de ramas verdes cobre la tierra a Bermeja Urú que se va tostando en la canchada caliente Descubertero empeñado por encontrar la simiente Para alfombrar de oro verde a su tierra misionera Luego la mente afiebrada con un mensu tarifero Se hizo eco del delirio que trae la borrachera Y esa alición conseguida Robó por los rancherías Inundando los hierbales con su extraña brujería Pobrisa Cajajalú, florecidas tus leyendas ¡Ahora, amigo Pinto! ¡Oh, Pinto! ¡Ejo! ¡Ahora, amigo Pinto! ¡Oh, Pinto! ¡Ejo! ¡Ahora, amigo Pinto! ¡Ejo! Oh tierra de la hierba Para el amigo Rubensito de la Sojota Como un puñado de flores blancas se van mis versos Para decirte cuánto te añoro mi Curuzú En él yo pongo las mil nostalgias del hijo ausente Que por el mundo va recordando tu cielo azul Pero yo pienso mi pueblo amado volver un día Para ofrendarte la gloria pura de algún laurel Más por si acaso caigo vencido tenlo seguro Que antes que verme con mi zarapo Te juro pueblo no he de volver Hoy que la distancia y el tiempo de ti la aleja Recién comprendo todo lo bello que a ti dejé Los besos dulces de la guainita que tanto quise Y las caricias de aquella madre Hoy más que nunca quiero temer Prozoco a ti a una cura querida Tierra que nunca podré olvidar Porque ella guarda todo el tesoro De mi bohemia y de mi sonía Cuántos placeres, dichas y halagos De ti distante yo disfruté Para nada de eso se ha comparado Con la pureza de aquel ayer Barrio Don Bosco y de Abelano Barrio La Toca y Aguarico Tu bello centro y el centenario Lo llevo dentro del corazón Nunca de ti podría olvidarme Pueblo adorado Pues tu recuerdo será constancia Hasta mi cruz Tanto te quiero y te idolatro Que eres en mi vida Beso de novia Perdón de madre Mi moroso Sonido Miguel Goloí Contigo a Plaza Reynconflorido Donde una tarde le dije adiós Aquella noche aquí con el tiempo De mi recuerdo no se apartó Vuelvo muy triste, traído en la mente Todo el pasado que en ti viví Mi vieja casa, mi madrecita Supo que el beso cuando partí Barrio Don Bosco y de Abelano Barrio La Toca y de Aguarico Tu bello centro y el centenario Lo llevo dentro del corazón Al llegar en mi alazán Al paraje Tacuarita Ni falta que me anunciaran Que por el solar de Coscoja Todita la guayna moza sabía que yo llegaba Con mi flete en Tacuarita No éramos muy atrasados Él ganaba las carreras Y yo una guayna a mi lado A ver, a mi amiga Lina Con mucho cariño, Lina Viene el zapatioche A ver, a punta y taco Escucha, escucha, escucha Esos tacos Vamos, pintos, amigo No la bloque Al amigo Javiercito Blanco Con mucho cariño, chamigo Aguante entre ríos, che Departamento de esquina Así sobre el zarandí Se cuenta lo pasaría Cerca en Dancia la Juanita Entre montes de Algarrobo Que sombrean sus arenales Y se extiende hasta bañarse En Laguna Catalina Ese mismo paraje En la escuela 314 Las caderas y los bailes Son cosas de no olvidar Como también la vaquía Al competir en la taba Ya que ninguno era manco Para una suerte clavada La derecha de Segovia Y la zurda de Escobar Esa alegría tiene que haber Sí, señor Lindo tiro, che ¿Quién es a patear? ¡Ainale! Muy, pero muy buenas tardes, chamigo Ahí está Así se está haciendo presente El conjunto de Hernán y Hernancito Figueredo En el día de la fecha Bueno, aquí vamos a hacer algo Vamos a hacerle cantar al cantor Porque para eso vino, ¿no? Así que le vamos a hacer cantar Un tema de Millán Medina Para todos ustedes Y suena la música así De esta manera, chamigo No te aflijas, gorocito Si te sale la alpargata Porque el chamamé cuando es lindo Yo te aseguro, chamigo Es mejor bailarlo en pata Amigo Darío Acevedo Cuando se toca Te chamamé A todo viejo Para la oreja Ya le escuchan a su compás Por sacar la lama Se atropella El maventado es todo el pago Porque lo llaman el conseguidor El que no baila Se lo lleva a preso Acá la dama es obligación No se respeta al bastonero A las casadas Y a las solteras A todos se le apalabran Y se convencen A alguna vieja Sabanera que ha conseguido Se balancea muy despacito No falta ya quien le diga No bailas nada, gorocito Bueno que Miguelito Arriles No me afloque Sonido a Miguel Goy Cuando se toca Te chamamé Se rumorizan algunas guayas De que bailan Y que no bailan Van de señuelos Las veteranas Hay una linda guayna A mi pago Que nunca nadie le aceptó Pero bailando Este chamamé Gorocito la convenció No tenés guayna, gorocito Mira la que decía que no Se va durmiendo en tus brazos Rendida al conseguidor Sabe al que ha conseguido Se balancea muy despacito No falta ya quien le diga No bailas nada, gorocito Siempre picado y perdiendo la faja No hay delito para un pobre gaucho Que de sol a sol trabaja No hay boliche quien lo visite Ni botella quien lo abaraje Que importa si ya cobró la semana Él solo quiere escuchar a Hernán Figueredo Y gastar todita su plata ¡Juntas y tacos, amigos! ¡Seguira, seguira, 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 che! Al estilo del rey del chamamé Saludamos, saludamos Para la amiga Cristina Que está cumpliendo años, che Muchas felicidades, amiga ¡Juntas y tacos, amigos! A ver ese Zampucaiche Cuéntanos, hechos de estancia Mi esposa que sale izquierda Y de un solo manotón Le agarrá el remontón Una galleta coñera El seguro y comprojado Que pronto le acoyacarte Y la galleta es crudona Es tocará una rubiona fiera Pero cogotuda En cambio si es quemadita Va a ser una negrita Esa bien morroco Cugañame Vamos Tito, vamos Tito, vamos Tito Hola amigo de la casa de San Antonio Sonido, che, sonidita Ahí no ves Como te extraño acordeona Vieja acordeona corneta Las primeras que salieron En vez de un acero Eran bronce bien maceta Los 19 botones Que lucían tu teclado A falta de un guitarrero A un chamamé bien rastrero Ocho bajo, que bajarán Acordeona de los ranchos Que cumbrosa y latimera De la tierna voz sincera Que alegraba al Paraguay Poco a poco te han cambiado Por sonido diferente Y dejaron a corriente Si es su forma de sentir Ya no son manos callosas Acariciando teclado Ya no son palos paisanos Tú lejos al que montarás Dos hilera y ocho bajos Vito a este voz de bronce Ya no suena como entonces En mi viejo litoral Hoy se viste de recuerdo Tu pasado floreciente Está triste tu corriente Y te añoran los tapés Pero siempre habrá algún gaucho Que te pulse con acierto Pa' decir que no te has muerto Porque sos el chamamé Ya no son manos callosas Acariciando teclado Ya no son palos paisanos Tú lejos al que montarás Dos hilera y ocho bajos Vito a este voz de bronce Ya no suena como entonces En mi viejo litoral ¡Ai no hay lentes! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ahí está la música de Hernán y Hernancito Figueredo! ¡Así es Hernán Figueredo! ¡Emprema de tradición! Demostrando en su acordeón Que su raza está latente Es pasado y es presente Y encarando hacia el futuro Siempre con paso seguro De amor, esperanza y fe Y una herencia heredada Del gran rey del chamamé Para que zapatela Amigo Damiancito ¡A la hora, Damián López, amigo! ¡Oh, gente! ¡Vamos, Tito Sánchez! ¡No las luces, amigo! ¡Oh, San Roque Corrientes! ¡Oh, San Roque Corrientes! ¡Oh, San Roque Corrientes! Como olvidarte, Victoria Y en época ya lejana Yo fui cantor en tu barrio Artista en tu escenario Me amante a tu serenata Por supuesto no te olvido Y yo en el quinto cuartel Por bohemio y calavera He tenido mil problemas En cuestiones del querer ¡Oh, San Roque Corrientes! ¡Cucho, escucho, Ątaco, 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 Ątaco! ¡Oh, Damiancito, Ątaco, Ątaco! Lindo tiro Vamos hoy a corriente no me hable Siempre suele estar espiando cuando entra la bailanta Así el amigo Damián Luque, encarador para las vainas Es costumbre del caraí, más cuando algunas están separadas Pegarle el dentro bajito como carancho a la boñada ¡Opa! 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 Como por acá tú Oh, Mayure, damame Que cada vez que te siento Me llevas el sentimiento a ese bravillo lugar Para encontrarme como antes En este rincón del sueño Por eso este merceleño Ya no te puede olvidar Oh, gente, lindo Hola, vieja, amigo Para mi amigo Chicho González, che Oh, gente Hola, vieja, chichos, amigo Vienes, 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 zapatioche Oh, ah, zapatioche, amigo Es costumbre de corriente y alegría en el abá Que al tocar el dos hilera Le hagan rajido las cuerdas del nativo en Baracá Habiendo música y cancha y guayna para bailar Las botas y las espuelas Vayan arando la tierra Porque van a zapatear Porque van a zapatear Al estilo del maestro Como lo será por siempre Nuestro rey del chamamén A un nivelito ardile Oh, gente Hola, gente de San Martín Corrientes, provincia, gaucha De leyendas infinitas Donde la raza palpita el origen de la bar Vive alerta al Paraná con la serpiente amada Eternamente chichada Por la laguna y verano El turismo pastor Eternas ¡Yernancito Yernancito Figueredo Revelación 2018 Revelación 2018 El festival nacional del chamanés Suena Sostanco, suena Sostanco Y así nos vamos queridos amigos Chau, chau Eso Sonido Miguel Dolor Maxime Estatuilla Que son los músicos de Federal Entre Ríos Un aplauso Y así mis amigos nos estamos despidiendo Muchas gracias por escuchar nuestra música Será hasta cualquier momento Hasta siempre chavigo Chau Lo dejamos ir mujeres A veces siento la madrugada Como un relincho junto a un tapé Me traen siempre recuerdos tristes De un vallo hermoso que ya no existe Pues mi alegría murió con él Ya no vuelve a mi palen que mi piel caballo no vuelve no Ya no lo es licha de gozo y triste muy triste me encuentro yo Fue en este mismo tiempo hace dos años que se marchó Pobre mi caballo barrio como lloraba cuando él murió Lo tocó una peste fiera que de repente se lo llevó Se revolcaba en el campo y como flecha Menembo y yo Enclavó sus ojazos como diciendo curameo Y yo con el alma rota Y yo con el alma rota libre que vaya yo te quiero Nunca se consoló lo es paisano Desde que su barrio murió Vio llorando y cantando Pasaba el día llorando A el amigo inseparable Que para siempre me rió Y nos vamos dicen los muchachos ¡Esa! Mi pobre caballo barrio como una piedra se endureció Lo entretene en un pozo hondo en el potrero donde nació Maldigo la suerte perra que un día me valió A ver el zapucai che que no se está escuchando ahí ¿Qué pasó? ¿No le gustó al asado hoy? ¿Se escuchó? Se escuchó A ver el zapucai de vuelta che A ver que no me llegan a aflojar Que Dios los bendiga que tengan un feliz año hermano Buen regreso a sus hogares Y será hasta cualquier momento Pobre mi caballo barrio como lloraba cuando él murió ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hasta siempre! ¡El aplauso Hernán y Hernancito Figueredo!